El Pleistoceno llega a C7 Jalisco, luego que el personal del Museo de Paleontología de Guadalajara ofrecerá en nuestras instalaciones un curso a niños y jóvenes que gusten de adentrarse más al conocimiento de la prehistoria, señaló la directora del museo Isabel Orendain. Es un proyecto que estamos haciendo para toda la familia, inician los sábados a las 11 de la mañana y terminan aproximadamente a las 2 de la tarde. La idea es formar o inculcar en los niños el interés por la paleontología, son talleres consecutivos, entonces pueden asistir todos los sábados de octubre a C7. Se abordarán temas variados para que los niños conozcan lo que existió en la era cenozoica, en específico en el Pleistoceno. Principalmente el museo se especializa en los animales del Pleistoceno, que son principalmente mamíferos o las plantas, que también es una parte muy importante y que se nos olvidan las plantas, al igual que los animales también han evolucionado. Los animales típicos en este periodo fueron el mamut, el reno, el oso polar y el rinoceronte lanudo, nos comentó la directora del Museo de Paleontología. Los cursos serán todos los sábados de octubre de 11 a 2 de la tarde en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. El ingreso será gratuito. Está abierto para niños de todas las edades, bueno niños ya un poco más grandecitos, que puedan comprender los términos que se manejan y que vayan acompañados por algún familiar para que esté al cargo de ellos. Con imágenes de Armando Peña, para elementos, Mabel Anaya Ortega.